La Lolo La Lala Ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio, mira China ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya, déjame en paz, mira mamá ¿Qué más quieres tú de mí? Mira, ¿qué más quieres tú de mí? Mira, ¿qué más quieres tú de mí? Oye, mira China, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres tú de mí? Y ahora con ustedes, el señor Alex Robert, Mr. Finger ¿Qué más quieres tú de mí? La vuelo ya, la vuelo ya, la vuelo ya, la vuelo ya ¿Qué más quieres tú de mí? Oye, mira, vete, 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 de aquí pulona rica ¿Qué más quieres tú de mí? Esta que está muy buena, pero mira déjame, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mí? Oye, mira, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres tú de mí? Mira, mamá Oh, la, oh, la, oh, la, oh, la, la, la